Aquí empezó todo, ¿no? Con ese beso Creo que lo mejor es que aquí termine No te puedo perdonar Te extraño cada día más Te prometí nunca olvidar Sin aliento hoy Basta de tener miedo de estar con nosotros ¿Y qué mentiras? Solo caen sin parar Sé que el recuerdo vivo está Pero no es lo mismo que verte llegar Y escuchar tu voz dentro de mi ser Me hace sonreír Pero no puedo entender Que aún va siempre No está como te necesito, mi amor No está como te necesito Estoy siempre No está como te necesito Yo sueño tanto Solo Dios sabe que es así Han pasado años Y sin ti no son valios Lo que vamos a hacer Y pasar por lo que sea Porque te has ido Sé que no era el momento Hoy vivimos El aire no es su tiempo Te hace como muerto Te hace como muerto Y eso es lo que siento cuando te necesito Me haces tanta falta Me haces tanta falta Me haces tanta falta ¡Gracias!